... Iniciamos el desarrollo de las informaciones justamente hablando de una joven de 19 años que salió el fin de semana a una fiesta de promoción y no regresó a su casa. Esta mañana fue encontrada sin vida. El sábado en horas de la noche, Ángela Rojas Rodríguez, de 19 años de edad, salió con unos amigos a una fiesta de promoción. Esto a la altura del Sexto Anillo, Avenida Moscú. Cuando al día siguiente la familia de la misma se percata de que ella no había llegado a su casa, ellos desesperados comienzan a buscar, hasta que muy tempranas horas de este lunes, la policía de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia encuentra a esta joven ya sin vida. Ella en ese trajín también se defiende, ya que aparentemente presenta algunas marcas en los brazos de esta persona, del autor del hecho, y le causa la muerte aparentemente por asfixia, por ahorcamiento. En ese sentido la persona llega a relajarse todas las partes de los ínteres y llega a hacer una deposición del cuerpo. En ese sentido él trataba aparentemente de tener una relación después del hecho, donde ya ve esa situación de la defecación y la deja justamente en el monte. La información que se tiene es que ya hay un hombre que se encuentra en calidad de aprendido, que sería el autor material de este crimen. Ambos estaban bajo influencia alcohólica, según lo que manifiesta el autor. Él le propuso tener relaciones sexuales, ella se negó. Él entonces al sentirse ese rechazo, ellos se encontraban de vuelta hacia su domicilio, donde al ver la hora avanzada, la noche, entonces aprovecha y a ella le agarra del cuello, la forcejea y la empuja hasta un determinado lugar de un chume, donde la golpea, la fractura, le lastima violentamente a esta persona y el segundo paso que procede es a agarrar y asfixiarla. La madre de la UCCISA manifestó que su hija pensaba estudiar la carrera de Derecho, pero ahora esos sueños quedaron atrás debido a que le arrebataron la flor que era su vida. Había estado en la pre-pro mamita, teníamos que viajar hoy día con ella, nosotros de vacaciones, a la Paca Chaván, por ahí le iba a llevar a mí, yo de vacaciones. ¿Conocen a ese hombre que habría cometido este delito? Nunca, 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 yo no he conocido a ese pelado ahora, tomar sin el aire. Por otro lado, la policía de la FELCB también arrestó a otro hombre que aparentemente es el tío del supuesto autor, él mismo, está siendo investigado por complicidad, el cual indica ser inocente. Anoche sí, fueron a mi casa ellos, porque él lo llevó a mi casa, anoche. ¿Qué les habría dicho él? Que yo lo llevé, que yo lo llevé. Dijo que era su cómplice. No, él le dijo que yo era su tío, pero yo no soy su tío. No es nada. No, nada. ¿Usted lo conocía él? Sí, sí, porque vivieron en mi casa, vivieron en mi casa. Yo no había que ver, solamente el error que cometí fue que él se subió a la movilidad cuando yo estaba saliendo y yo lo llevé hasta la avenida Piraí. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público le tome la declaración informativa a ambas personas para conocer el grado de culpabilidad de este caso. Mientras tanto, el aprendido está siendo investigado por el presunto delito de feminicidio. Ahora el cuerpo de la víctima se encuentra en la morgue judicial Pampa de la isla para realizar la autopsia de ley y determinar exactamente la causa de su muerte.